Sindicatos del Citra Sanayi, de la Ceiba y el Progreso se han reunido esta tarde con el propósito de dar a conocer un comunicado donde son varias las exigencias que tienen conforme a sus derechos. Sin embargo, han manifestado que una de las peores es el no cumplimiento a la jubilación de muchos empleados del Sanay. Correctamente, sí. Hemos estado denunciando a través de un pronunciamiento las constantes violaciones que le han hecho a todos los trabajadores a nivel nacional donde han violentado algunas cláusulas del contrato colectivo. Han violentado, primeramente en estos momentos, la cláusula número 39 donde nos han congelado los salarios de dos bisemanas. También nos han congelado la cláusula 64, 65, 77 y la 84. La 64 habla de herramientas y equipos de oficina. La 65 es uniforme para los trabajadores. La 84 es aumento salarial de cada año, ya que nos deben el aumento salarial del 2014 al 2018. Sí, realmente lamentamos la posición que ha tenido el gobierno, como lo decía yo. Llevaron a la cabose a estos acueductos, tanto el de la Ceiba como el Progreso, para tratar de municipalizarlos y por antes privatizarlos. Bueno, ahorita hay una presión porque no les han pagado el mes y ya lo trabajaron, en primera instancia. La segunda instancia es hacer la denuncia de la franca obligación que le están haciendo los compañeros porque hoy al pasar el servicio, el SANA, a la municipalidad, quieren darles el 35% menos de sus prestaciones laborales. Eso es indigno. El Estado debe proteger a estos trabajadores que ya trabajaron toda su vida. Con la cámara y edición de Jeffrey Cruz, les informó Marix Ayanez, gracias por sintonizarnos en la 100.5 FM Radio y HCH Televisión Digital. Gracias.